Atención, información de último momento, está en el día, el primer médico boliviano en los Estados Unidos en colocarse la vacuna Pfizer, tal y como lo está viendo en pantallas. Estamos en contacto con él para que nos cuente su experiencia, él es el doctor Mauricio Muñoz, especialista en medicina interna. Qué gusto conversar, aunque a la distancia, pero hacerlo y saber de su experiencia es muy importante porque todos los bolivianos estamos a la expectativa. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Bania, buenos días a ti y a tu audiencia en esta madrugada de viernes aquí desde la ciudad de Miami con una hora antes de ustedes. Serían allá a las 5 de la mañana, 5 a 19 más o menos, ¿no? Correcto, sí, sí. Bien, a ver, esta es la vacuna Pfizer. Con relación a todo lo que está pasando allá en los Estados Unidos, los casos se están disparando increíblemente. ¿Cómo logra un médico boliviano hacer que le coloquen la vacuna? Bueno, la verdad es que yo trabajo, radico ahora permanentemente en la ciudad de Santa Cruz, pero todavía sigo trabajando en los Estados Unidos una semana cada mes. Yo hice mi especialización aquí en los Estados Unidos, en Pensilvania, y me quedé viviendo en los Estados Unidos durante aproximadamente 13 a 15 años. Y entonces, pues, en el año 2016 vuelvo a Bolivia, establezco un consultorio allá de medicina interna, y desde ese entonces voy y vuelvo a los Estados Unidos. Cuando estoy acá en los Estados Unidos, trabajo en un hospital, estuve muchos años trabajando para el sistema Cleveland Clinic, pero desde hace unos meses estoy trabajando para el hospital Baptist aquí en la ciudad de Miami. Por esta razón, estoy en contacto directo con muchos pacientes con COVID. Alguna vez me ha tocado incluso estar a cargo de una unidad de COVID y ver un promedio de 15 pacientes diarios durante 8 a 10 días. Y entonces estoy dentro de esta primera línea de exposición del virus y por ende esto calificaba para el primer envío de vacunas que está designado precisamente para personal de salud, para médicos, para enfermeras y otras personas que están en contacto directo con los pacientes. Doctor, ¿cuántas dosis usted recibió o cuántas dosis posteriormente va a recibir? Bueno, la vacuna de Pfizer necesita dos dosis, la primera y la segunda que se la debe dar idealmente tres semanas después, en el día 21. Hay un poquito de flexibilidad, precisamente porque yo voy y vuelvo a Bolivia. La segunda dosis me la van a poner el día 2 de enero. La primera la recibí el día 16, hace dos días atrás, pero hay una flexibilidad entre 17 y 23 días para recibir la segunda dosis. ¿Cómo se siente? ¿Ha tenido algún efecto o nada? Me siento muy emocionado y muy agradecido por tener esta oportunidad y físicamente no he tenido ningún síntoma. Si bien la vacuna puede darte algunos signos o efectos secundarios, como por ejemplo, dolor en el lugar de la inyección o dolores musculares, decaimiento, dolor de cabeza, una ligera alza a la temperatura y algunos otros son síntomas muy leves que en mi persona no han pasado y son síntomas que son muy posibles con cualquier otro tipo de vacuna, como es el caso de la influenza o de la neumonía, que son vacunas que recibimos regularmente. ¿Qué requisitos le pidieron para que usted pueda aplicarse la vacuna o para que le puedan vacunarnos? ¿Algunos requisitos médicos? ¿El tema de la edad influye en algo, doctor, o no? La vacuna está aprobada para pacientes mayores de 16 años y los requisitos son no tener ninguna enfermedad mientras uno o a los días que anteceden a la vacuna y tampoco uno puede tener alergias o haber tenido alergias muy importantes a otros medicamentos u otras vacunas. Pero estamos hablando de alergias que puedan ser potencialmente catastróficas. Por ejemplo, las alergias que se llaman anafilaxis o reacción anafiláctica. Si hay pacientes que son alérgicos a la penicilina o alérgicos a algún medicamento, en realidad eso no cuenta. Pero básicamente es no estar enfermo, no haber tenido fiebre y no haber tenido alergias muy importantes a vacunas o medicamentos. ¿Algunas recomendaciones también que tienen que ver, por ejemplo, con el consumo de bebidas alcohólicas? Se estaba hablando bastante de ello. ¿Es cierto esto, doctor, que no se tiene que haber consumido alcohol meses antes incluso? No, la verdad es que eso no me lo han, por lo menos no me lo han expresado a mí. Sí, el alcohol es una cosa que baja el sistema inmunológico significativamente y en esta época de pandemia hay que limitar su consumo porque si tomamos especialmente en exceso, lo que vamos a lograr es hacer que nuestro sistema inmunológico no funcione al 100% y en esta época, repito, necesitamos nuestro sistema inmunológico funcionando perfectamente para tratar de prevenir el contagio y si no se contagia, poder pelear la enfermedad más fácilmente y no desarrollar enfermedad crítica o severa. Así como hay gran expectativa en la población, principalmente en la nuestra, por la vacuna, también hay susceptibilidad. Porque se escucha de todo, a veces la desinformación prima en muchas personas. Por ejemplo, se dice que las vacunas alteran los genes. ¿Esto es cierto, doctor, o es falso? Falso. Las vacunas no alteran los genes. Muy bien. ¿Y usted cómo se sintió al momento de colocarse la vacuna? ¿Nervioso o confiado, doctor? Confiado al 100%. Pues tengo una fe muy importante hacia la tecnología y hacia la ciencia. Y además, porque lo vi más como un deber moral para mi persona y para la gente que me rodea, para mi familia y para mis pacientes. Pues si bien no está demostrado que la vacuna previene el contagio, esta vacuna es 90% efectiva para prevenir mi enfermedad, para que yo no enferme. Pero eso no hace que yo deje de ser portador potencial. Por ende, no puedo bajar la guardia y dejar de utilizar el barbijo, dejar de practicar medidas de distanciamiento social y de sanitización con alcohol, etc. Porque puedo ser todavía un vector o un transmisor de la enfermedad. Pero pienso, o se piensa, que es mucho menos probable que uno contagie a otra persona si uno no va a adquirir la enfermedad. Y esa es la idea y la razón por la cual lo hice. Y lo hago también así de esta manera medio pública, porque quiero que la gente tenga la mente un poco más abierta para recibir la vacuna. Si bien esta vacuna se ha aprobado en un tiempo récord, esta tecnología que se utiliza para esta vacuna se la viene tratando de desarrollar hace 30 años. Finalmente se ha podido utilizar esta tecnología ahora. Y tenemos pocos meses de investigación. De hecho, te puedo comentar que la vacuna se sabe que te protege en un 90% por tres meses. ¿Por qué? Porque todavía no ha pasado más tiempo. No se sabe si esta reacción o esta formación de anticuerpos o de inmunidad tiene más larga duración. De repente va a ser una vacuna que vamos a tener una vez al año, como es el caso de la influenza. Pero de todas maneras, si uno pone riesgos versus beneficios, especialmente en mi persona, estando expuesto tanto a pacientes con COVID o pacientes enfermos en los hospitales, y aquí en Bolivia, yo pienso que los riesgos eran mucho menores que los beneficios, por eso es que no lo pensé dos veces. Doctor, para que quede claro esto a la población, por favor, porque es muy importante lo que usted dice, despejar todas esas dudas, esa desinformación, ese miedo que a veces hay en la gente. Cuando uno logra aplicarse o que le apliquen la vacuna, en todo caso, ya no se enferma del coronavirus, pero sí puede contagiar. ¿Cómo es la situación? Explíquenos, por favor. Lo que se sabe es que la vacuna, si uno se pone la primera dosis, obtiene 50% de protección. Y si uno se pone la segunda dosis, que bueno, es obvio que el paciente que se pone la primera debe ponerse la segunda, uno logra adquirir un 90% de protección, o más del 90%. Entonces, es muy poco probable que uno se contagie luego de ponerse la vacuna. No imposible, pero muy poco probable. Y entonces, si logramos hacer que la gente se vacune masivamente, vamos a erradicar esta pandemia, y serán, pues, algunos muy pocos casos los que encontraremos, y podríamos eventualmente volver a una vida como la que teníamos antes, o muy parecida. De lo contrario, vamos a tener estos rebrotes que están apareciendo ya. Te puedo dar fe que en la ciudad de Santa Cruz había un rebrote muy, muy importante, y han pasado muchos meses en los que yo no recibí ni una sola llamada relacionada al COVID, y desde los últimos, en los últimos 10 días he recibido fácilmente unas 20 o 25 llamadas de pacientes que ya tienen diagnóstico. Entonces, esa es la idea, prevenir que esta pandemia se siga perpetuando, disminuyendo las posibilidades de que la gente se contagie. Ahora, tú me preguntabas específicamente acerca de contagiar a otras personas. Lo que pasa es que la vacuna no la han estudiado de esa manera. No se sabe si yo al vacunarme no voy a poder portar el virus en mi nariz o en mis manos y igual transmitírselas a otras personas. Obviamente que es posible, porque si yo toco, por ejemplo, una superficie que está contaminada con alguien que ha estornudado, de una superficie, un mueble o alguna cosa, y no me lavo las manos y luego voy a mi casa y agarro un objeto que después lo agarro a otra persona y esa persona se mete las manos a la boca o a la nariz o a los ojos, es muy fácilmente que esa persona se contagie, tenga o no tenga yo la vacuna, ¿no entiendes? Importante esta explicación, sí. Y creo que es también fundamental que toda la población escuche esta entrevista de quienes ya han recibido la vacuna para que cuando llegue a Bolivia, pues logren aplicársela. Y eso es importante también, ¿no, doctor? Porque hay grandes países que ya están comprando las dosis en cantidades increíbles. Bolivia recién está en tratativas. ¿Qué opina de ello? Sí, yo creo que hay que apurarse y hacerlo lo más rápido posible, especialmente porque nuestro país tiene muchas carencias en el sistema asistencial, en el sistema de salud público y también privado incluso. Y entonces deberíamos ser uno de los primeros países que están tratando de conseguir la vacuna. Sé de manera suboficial, porque no lo he leído yo, pero sé que Ecuador ha hecho ya una compra muy grande de vacunas a Pfizer, pero deberíamos nosotros estar de primeros en la lista por este sistema tan precario que tenemos de salud. Doctor, ¿cuánta confiabilidad hay en el resto de las vacunas? ¿Qué sabe usted de ellas? ¿Están bien? ¿Están bien encaminadas? ¿Están llegando ya a su tercera fase? ¿O Pfizer, para usted, en su experiencia, es la mejor? No sé si es la mejor, pero aquí en los Estados Unidos hay dos vacunas que están aprobadas. Las dos han sido aprobadas de manera de emergencia, así como han aprobado otros medicamentos para el tratamiento del virus. Acá, por ejemplo, se utiliza muy frecuentemente el antiviral que se llama ResDeVivir. Y es un medicamento que se lo ha aprobado de una manera sin emergencia, porque se ha demostrado en un corto tiempo que acortaba la duración de los síntomas y que no tiene efectos secundarios muy importantes. Lo mismo ha pasado con esta vacuna. Se la ha aprobado en un tiempo récord, porque generalmente un medicamento, desde que se lo empiece a investigar hasta que sale al mercado, toma diez años. En cambio, con este tipo de medicamentos que lo estamos haciendo de manera de emergencia, hemos tomado ni siquiera un año, ¿no? Pero hay esas dos vacunas acá y en otros países, en Rusia, en China, están manufacturando vacunas y las están mostrando los propios ciudadanos. Pero no puedo darte mucha información al respecto, pues no la conozco. Muy bien, doctor. Ya para ir cerrando esta entrevista, por favor, usted es un trabajador de primera línea. Usted seguramente ha atendido los casos más graves de COVID o a estos pacientes que en determinado momento han estado desesperados. Cuéntenos una de sus experiencias, por favor, para que la gente comprenda, asimile la magnitud de esa pandemia. ¿Qué ha sido lo peor que ha visto? Quien sabe, una experiencia que me ha tocado mucho ha sido tener que atender un paciente que no solamente era un paciente, sino un pariente mío en la ciudad de Santa Cruz que desafortunadamente tuvo que perder la batalla contra el COVID luego de pelear intensamente durante muchas semanas en terapia intensiva. y curiosamente el día que el paciente perdió la batalla me tocó internar a un amigo, un ex vecino, una persona joven que había desarrollado una enfermedad severa y una insuficiencia respiratoria muy rápido, muy rápidamente, que además tuvo que ser intubado de manera de emergencia y estuvo, creo que 10 días en la clínica en terapia intensiva, en el mismo lugar donde estaba este pariente mío, que afortunadamente esa fue la única manera que pude conseguir esta cama y este ventilador para mi amigo y vecino, porque de lo contrario hubiera sido un caso muy difícil de tratar y de asistir. En ese momento se consideraba incluso volar al paciente a la ciudad de La Paz porque en ese momento la crisis no estaba tan grave en La Paz pero si no era eso, quien sabe improvisar un cuarto normal o una habitación normal de clínica y volverla una especie de terapia intensiva improvisada no había mucho más que se pueda hacer y es el verdadero problema porque si uno lo ve desde el punto de vista estadístico en cuanto a quiénes van a ser enfermedad severa y quiénes no, se sabe que más del 90% de las personas no van a ser enfermedad severa. El problema es cuando la gente enferma en masa, como es lo que está pasando ahorita, simplemente el sistema de salud colapsa y colapsa no solamente los hospitales sino también los doctores. Yo ahorita estoy a mi tope de capacidad trabajando aquí con pacientes y haciendo consultas virtuales a tantos pacientes que aparecen con coronavirus pero hay un cierto número de horas del día y después no hay mucho más que se pueda hacer y eso es lo que hay que evitar con este tipo de medidas. Debe ser también desesperante para los trabajadores en salud no poder encontrar una cama, un respirador para las personas que están a punto de perder la vida producto de esta enfermedad. Usted acaba de escucharlo, son recomendaciones, son ejemplos que le damos de cómo esta enfermedad está lamentablemente consumiendo a gran parte del mundo. ¿Por qué digo consumiendo? Porque sí, hay familias que están perdiendo a sus seres queridos, hay familias que lamentablemente tienen que gastar todo su dinero para poder salvar la vida de sus familiares. Por favor, cuídese y acabamos de escuchar nosotros al primer médico boliviano, Mauricio Muñoz, especialista en medicina interna, quien ha recibido la vacuna Pfizer en los Estados Unidos. Doctor, que le vaya muy bien, éxitos y que Dios lo proteja. Muchísimas gracias por tu entrevista. Tenemos más en el día.